Música Muy buenas amigos de youtube, en este nuevo video vamos a hablar basicamente de como y donde conseguir artículos de dinosaurios Comenzamos Durante todo el tiempo que llevo coleccionando y comprando cosas de dinosaurios, pues he descubierto varios lugares donde se pueden conseguir artículos de dinosaurios y figuras de dinosaurios En este video vamos a ver donde y como conseguir los artículos de dinosaurios, ya que las figuras de dinosaurios las veremos en otro video Ok, primero que nada, yo creo que este es el mayor recurso de donde conseguir los artículos de dinosaurios Es el internet, no hay mas Todo el tiempo que yo llevo coleccionando, yo creo que un 90% de todo lo que tengo ha sido conseguido en internet Asi que les dire algunas paginas y iran apareciendo en su pantalla Y basicamente ahi pueden conseguir de todo Primero que nada les quiero hablar de una que basicamente es muy famosa Seguramente la mayoria de ustedes la conocen y esta es Amazon Yo creo que es de las paginas de internet donde mas facil puedes comprar cosas Ya que tiene un sistema de pago bastante facil, no necesitas obligatoriamente una tarjeta de credito Y eso es lo que facilita obtener cosas de Amazon Bueno, primero tienen que buscar el producto, hay miles de productos de dinosaurios Simplemente pongan la palabra clave, obviamente es dinosaurios Pueden poner desde artículos de cocina de dinosaurios o simplemente artículos de dinosaurios Y les van a aparecer miles de cosas, ahi es donde yo mas he conseguido mis cosas Por ejemplo mi mochila, tambien algunas plumas Y bueno mis libros, ahi los he comprado tambien Amazon sin duda es creo que la mejor pagina de internet donde puedes conseguir los dinosaurios Pero no es la unica Los que no sepan como comprar en Amazon, les voy a explicar un poco Esto es bastante facil Simplemente tienen que descargar la aplicacion de Amazon Hacerse una cuenta obviamente Y despues de eso, ya que tienen su cuenta Irse a una funcion de Amazon de pagos En una funcion de esas hay una que dice Amazon Cash Donde dice Amazon Cash ahi ustedes le pulsan Y los va a llevar a una pagina en donde sale un codigo de barras O simplemente un codigo, ese codigo ustedes van directamente al Oxxo o al Seven Y le dicen a la persona que esta atendiendo que si les escanea su codigo Y les va a preguntar cual es el monto que quieren ustedes, digamos que ponerle Y ustedes le van a dar el dinero que sea necesario para su producto Por ejemplo si hay una mochila dinosaurio que cuesta 400 pesos Ustedes van y pagan 400 pesos en Amazon Cash Y simplemente ese dinero se les carga su cuenta y con ese dinero pagan sin la necesidad de una tarjeta de credito Es por eso la ventaja de Amazon Y por eso es que me gusta tanto comprar ahí Porque no necesito una tarjeta de credito Cualquiera podría comprar ahí Y es por eso que yo es la manera que mas les recomiendo En comprar sus dinosaurios y sus artículos de dinosaurios por Amazon Aparte de que obviamente les llega a su casa Y si tienen ustedes Amazon Prime Pues les va a llegar en menos de un día Bueno en un día Y aparte el envío les sale gratis Ah por cierto si van a comprar una cosa menor de 500 pesos Un producto que cueste menos de 500 pesos Fíjense bien cuanto les pide de envío Porque puede salir que por ejemplo Digamos una carta de dinosaurio Les cueste 200 pesos Y ustedes van y pongan 200 pesos en Amazon Cash Pero después se dan cuenta de que les falta dinero Y es porque el producto cuesta 200 pesos Pero Amazon te cobra el envío Entonces siempre revisen cuanto es mas de envío Normalmente son como 70 pesos mas de envío O 100 dependiendo del producto Así que chequen muy bien eso del envío Y recuerden que sus pedidos mayores de 500 pesos Son gratis el envío Así que si su producto que van a pedir Cuesta mas de 500 pesos Pues ya no se preocupen por eso del envío Y esas son todas las recomendaciones Sobre Amazon Vamos con la siguiente Lo siguiente que les vengo a recomendar Es que se metan en Facebook Y busquen en distintos páginas de Facebook Ya que ahí hay muchas páginas Igual manejan envíos como Amazon El problema de estas es que si les requieren A veces digamos que les deposites A tarjetas de crédito y así Es digamos que un poco mas riesgoso que en Amazon Pero igual ven hay bastantes productos Y bastantes páginas En las cuales pueden ver distintos productos La que yo mas les recomiendo Y es porque yo le tengo bastante confianza Yo he comprado ahí Es tienda de dinosaurios Aparte de manejar un gran 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 surtido de dinosaurios También manejan productos de dinosaurios Los cucharones de dinosaurios Algunos llaveros Ellos los tienen Y bueno En lo personal yo les quiero decir Que son bastante amables Y pueden conseguir bastantes cosas con ellos Sin la preocupación de que los vayan a estafar Ya que es una página de bastante confianza Así que la segunda cosa es ahí Busquen en Facebook Básicamente El tercer lugar donde pueden conseguir artículos de dinosaurios Es básicamente en todas las tiendas departamentales A esto me refiero Sears, Liverpool, Fabricas de Francia Paracio de Hierro Calmas, Suburbia Todas esas tiendas Tienen Normalmente traen productos de dinosaurios Pero aquí Es Simplemente Buscarle Siempre van a Siempre normalmente hay más productos de niños De dinosaurios Que de adultos Y la verdad es una lástima Pero Buscándole Verán que si van a encontrar Yo he encontrado varias cosas Sí en Liverpool Es donde más he visto Digamos que Productos así Por ejemplo No me acuerdo El año pasado Salió una línea de Converse Con dinosaurios Y ahí es donde conseguí La mayoría de cosas De esas Una cartera Unos tenis Y ya básicamente Es lo que tengo Pero Esta tercera opción Es buscarle En esas tiendas departamentales Porque si hay Incluso a veces Llegan a traer productos Un poco más extraños Como Digamos Las cucharas de dinosaurios Incluso los portatacos De dinosaurios Los he llegado a ver En la página de Liverpool Así que Obviamente Todas estas tiendas Departamentales También manejan Pagos por internet Dense un vistazo Estense Atentos Obviamente ahorita Con lo de la contingencia Todo Debe ser por internet No se Arriesguen a salir Pero Cuando acabe todo esto Pueden irse Y darse un vistazo De los productos Que tienen Créanme que Buscándole Van a encontrar Lo que necesiten Y pues Teniendo un poco de suerte Existe también La página Jurassic Funquest Ahí también Hay muchos 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 Productos De dinosaurios No solo venden Figuras Sino que venden Muchos productos De De la franquicia Y la verdad Son productos Que no van a encontrar En otro lado La verdad Yo he buscado Incluso en Mercado Libre Amazon Pero La mayoría Están descontinuados Así que Productos Descontinuados Simplemente Ahí O Si gustan Pueden chacharear En algún lugar Pero Yo creo que Si quieren irse a la segura Es que Jurassic Funquest Lo tiene Básicamente todo En cuestión de Digamos que De Artículos de dinosaurios Y Pues ahí Se lo recomiendo Mucho Yo sé que Tienen un poco De mala fama Pero Es que la verdad Ahí es la segura Para comprar sus cosas No hay más Y pues Obviamente Es una página Muy segura No Nunca van a sufrir Digamos que De una estafa ahí Así que Esta es otra página Que yo les recomiendo Para comprar sus productos Voy a mencionar Que ninguna de las marcas O páginas Que mencionamos En el video Nos están pagando Para promocionarles No Simplemente Nosotros Les estamos compartiendo A la Información Porque Pues son las vivencias Que yo he tenido Y pues es mi experiencia Son páginas Que yo recomiendo Porque yo O he comprado ahí O ahí sé Que venden Este tipo de cosas Estamos de acuerdo Y bueno chicos Espero que les haya encantado El video No se olviden De darle like Y apoyarlo Porque si vemos Que lo apoyan bastante Haremos un nuevo video Donde explicaremos Donde comprar Las figuras De dinosaurios Les recomendaremos lugares Y bueno Espero que lo apoyen Y esperen Las nuevos videos Ok Y hasta la próxima